...cultura, cuando se mezcla todo, cuando se mezcla todo, cuando mezclas promoción de la cultura con industria, con la carga ideológica sesgada y brutal que tiene esto se confunde todo y tiramos la plata hay que subsidiar películas que aunque no las vea nadie, si, no está mal el problema es la cantidad, el problema es como todo, es la dimensión de esto espérame que voy a ir, termino con las placas, así lo hacemos uno por uno el estudio audiovisual es parte de una prioridad, de una enorme oportunidad el peor problema del kirchnerismo es que toma buenas ideas y las destruye, las banaliza y las prostituye con la corrupción y con la pésima forma de ejecución si vos miras a esta lista, yo la mirábamos juntos recién se transformó todo ese gigantesco potencial que muy bien Alejandro tenemos en la industria audiovisual en un aparato de propaganda burdo, berreta, ineficaz porque nadie lo veía además y tenemos una industria audiovisual que es brillante, yo te voy a decir algo el último mes por ejemplo, de las películas más vistas, 3 eran argentinas en el top 10, tenías la cordillera, mamá se fue el viaje sin ninguna duda y el fútbol y yo por ejemplo pero te lo diría claramente, fue a pesar de este sistema y no gracias a este sistema pero a la gente le encantan las películas argentinas, eso hay que decirlo también no, pero a ver Alejandro, porque si no confundimos todo yo no estoy hablando de la producción nacional, de los grandes actores, de los que piensan aún de los que se equivocan, aún de documentales que pueden tener muy pocos espectadores yo estoy hablando de un sistema en el que hubo propaganda y curro y por qué digo que hubo propaganda y curro, no estoy diciendo que cada una de esas películas es curro las estoy mostrando globalmente para que la gente se cuente de qué estamos hablando pero el curro viene ahora, el curro viene ahora me presentas el informe Hugo Maquiavel y dale Luis, el informe tiene que ver con una nueva denuncia que se acaba de presentar hay tres causas en la justicia federal esta última habla de pago de retornos para liberar pagos por subsidios ya otorgados en el Inca en el Inca en el Inca actual en el Inca, en donde todavía, digamos, hay algunas personas que están siendo investigadas pero en este caso son personas que ya fueron separadas del cargo por lo que vos decís, por productores, muy importante esto que se presentaron a denunciar que le pidieron coimas a ver, la denuncia la presentaste vos la presentaste vos no, la denuncia la presentó la oficina anticorrupción a partir de dos denunciantes al menos uno que se presentó frente al ministro Abeluto y le dijo a mí me pidieron coimas en el Inca para liberarme pagos por subsidios ya otorgados y la otra que se presentó en la oficina anticorrupción esas pruebas y otros elementos se los presentó la justicia 2014-2015 exactamente, 2014-2015 por si te perdés algunos de los que dicen los testigos que le ofrecían coimas le decían, no, ¿y cómo voy a hacer para, para, no sé, tengo que inflar? si yo te alcanzo unas facturitas truchas y lo inflas y después me lo das a mí mira cultura y que tiene un lío de competencias ahí ahora el juez Martínez George y de nuevo llame a declarar y y y y y y y y